No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje a ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Más yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Tienes ahora a tu lado Vas a acordarte de mí En la noche Tú me vuelves sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No digas nada No digas nada No vayas a elegir mi nombre sin querer A la persona errada A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en el amor de ese momento Y hasta en ese momento Te irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso de vez en cuando te vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con el tema De no olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganas nada con el tema De no olvidarme No, 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 no Gracias.